Gente, estoy consternado por la noticia, de verdad, o sea, siempre nos tiene que pasar algo malo. Aarón Herrera iba a jugar con la Selección Nacional de Guatemala, el primer partido de esta eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, contra la Selección Nacional de Dominica, que tuvo un montón de problemas en la logística para poder trasladarse a territorio guatemalteco y que finalmente lo ha logrado, ha llegado a las 21 horas a Guatemala. Y en las últimas horas, lo de Aarón Herrera, que ya había tenido molestias en el entrenamiento de hoy, no estuvo al 100% y ya se ha confirmado que será baja, por lo menos de arranque, pero yo creo que sí, será una total baja para el partido contra Dominica, este primer partido, el que abre la eliminatoria mundialista rumbo a Norteamérica 2026. Y bueno, les voy a leer, como he publicado la nota, que espero la vayan a leer y también vayan a dejar sus opiniones, ¿no?, de cómo va a encarar Guatemala este partido con esta baja tan importante como la es la de Aarón Herrera. Bueno, el lateral derecho de Selección Nacional de Guatemala, Aarón Herrera, no será opción para arrancar el partido contra Dominica debido a una lesión en la fascia plantar, que la fascia plantar es el tejido grueso de la planta del pie y esta situación lo ha incomodado en el último entrenamiento, ya había tenido por ahí algunas molestias ayer. Posiblemente entre en la convocatoria y vaya a la banca, pero es un posiblemente, de verdad yo no creo que esto vaya a suceder. La lesión, como ya dijimos, le ha hecho manifestar dolor y problemas para poder correr con total normalidad. Por ahora, ojo que por ahora digo, ¿no?, porque puede pasar cualquier situación de acá a mañana y antes de que Luis Fernando Tena dé la lista final de convocados para este compromiso, pero por ahora Luis Fernando Tena, el flaco, el director técnico de la Selección Nacional de Guatemala, ha tomado la decisión de que no juegue, ¿sí? O sea, Aarón Herrera, el lateral derecho, uno de los nominados a mejor jugador de la Major League Soccer estadounidense, que ha hecho un temporadón con su equipo y que encima se pone el tú a tú con las mayores figuras de la Major League Soccer, no estará para la Selección Nacional de Guatemala sobre el lateral derecho de cara al partido contra Dominica. En su lugar, ¿quién saltará? Bueno, me parece que Allen Llanes, el lateral derecho del Club Deportivo Misco, que se ha ganado a pulso, yo creo, también la convocatoria, pero claro, la baja de Aarón Herrera será una que realmente va a doler y va a doler mucho. Ojalá y Allen Llanes pueda suplir de la mejor forma el espacio de Aarón Herrera, uno de los jugadores que más está esperando la gente de Guatemala, la afición de Guatemala, la hinchada de Guatemala para este partido contra Dominica. Pero bueno, Guatemala tiene que ir mañana, sí o sí, a tratar de ganar este partido contra Dominica en el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo a Norteamérica 2026.